Mañana de hoy, hora dominicana, refiriéndonos, y es que la atleta de atletismo, Marileide Paulino, pues ha conseguido una medalla de plata para el país, para la República Dominicana, sigue poniéndonos en alto, hoy viernes, incluso una carrera, en la mañana de hoy, donde pudo conseguir, en la final de los 400 metros planos, consiguió la medalla de plata Marileide Paulino, que se convierte en la primera dominicana, que obtiene dos medallas en una misma edición de los Juegos Olímpicos, en este caso, celebrados en Tokio, como ya hemos mencionado, y no es tan solamente eso, no es tan solamente que hace historia siendo la primera mujer, la primera atleta dominicana que gana dos medallas en los mismos Juegos Olímpicos, sino que su tiempo en la final de 400 metros planos, como ya decíamos, fue de 49.20, su mejor tiempo personal, y esta es una mujer, una atleta, que aparte de esto, aparte de todo lo que hemos mencionado, de su victoria, pero algo que lo hace más atractivo aún, es que ella ha manifestado en varias ocasiones que solamente tiene un año corriendo en los 400 metros planos, esto lo hace ver el gran trabajo, la gran disciplina que ha tenido Marileide, sin duda alguna, y eso se ve demostrado ahora, como ha ganado dos medallas en los Juegos Olímpicos, y convirtiéndose, como ya decíamos, en la primera dominicana en obtenerlo, y qué bueno que también es una mujer, en este caso, por llamarlo de esa forma, así que felicidades para ella, felicidades para nuestro país, ha sido una de las atletas que ha puesto en alto el nombre de la República Dominicana en estos Juegos Olímpicos, y desearle suerte también a los otros competidores dominicanos, en el día de hoy, con eso pasamos a otra información, la República Dominicana tendrá un reto importante, hablando de la selección dominicana de béisbol, donde no hemos tenido tal vez la participación que desearíamos, e incluso hemos perdido ahí unos partidos importantes del mano del relevo, pero hoy a las 11 de la noche, hora dominicana, el equipo dominicano tendrá un partido sumamente importante, enfrentándose al país de Corea, que también es otro de los que están en busca, en este caso, de medallas, el dirigente Héctor Borg, se ha confiado del zurdo Raúl Valdés, será el encargado de subir al montículo en la jornada de hoy, por el equipo de la República Dominicana, recuerde usted, a las 11 de la noche, hora dominicana, el partido frente a Corea, vamos por la medalla de bronce, en este caso, y ojalá que se pueda conseguir, ya que hemos tenido algunos percances, y no hemos podido, tal vez, tener la participación que desearíamos, y que esperábamos, del equipo de la República Dominicana. Quiero saludar con mucho cariño a mi compañero de todas las tardes, el señor Deportes, Junior Matríguez, que ya se encuentra con nosotros aquí en Fiebre Deportiva Junior. Muchas gracias, Ricky. Bienvenido. Gracias a ti también. Y a todas las personas que nos miran, ¿sabes que cuando hablas del resultado que quisiéramos del equipo dominicano, yo pienso que estamos en el resultado que merecemos? Vamos a permitir, gracias, Abriel. Muchas gracias. Al llegar tarde, me toca recibir este café tarde. Yo siempre pensaba en una medalla, y lo comenté contigo, lo comenté con las personas que nos miran, Jorge sabe que nunca tratamos de ser sensacionalistas con el equipo dominicano. Dominicana no es mejor que los Estados Unidos en ese evento, no lo es, ni tampoco es mejor que Japón. Por eso, desde el principio, sabíamos que las medallas se iban a hacer, Japón, Estados Unidos, y yo te decía, República Dominicana, yo sigo manteniendo esa posición por un tema de ser coherente, de patriotismo, de todo eso. Sin embargo, hoy siento más preocupación que cuando comenzó el evento, el 4, perdón, hace dos semanas. Porque vamos a enfrentar a un equipo de Corea que es campeón de este tipo de clásicos. Que está en una temporada activa. Que se vio muy bien en el juego. Y confío en Raúl para que nos dé la quinta y última medalla que podría ser para República Dominicana. Porque esta mañana, ya tú lo comentaste, sin lugar a dudas que la medalla más de mejor sabor para mí es la de esta mañana. Más que la de béisbol, que es la que siempre mantuve, que era más fácil. Pero era por ahí, por el bronce. Ir por la plata, al menos, bueno, por el oro, porque cuando vas por el oro, ya tienes la plata garantizada. Fue perder ese partido ante Japón el primer juego. Y luego tuvimos otro chance. Y también perdimos contra el otro grande. Entonces, si tú no le ganas a los dos equipos que se supone, ¿no? Van por el oro y la plata. Entonces, tú tienes que ir por el bronce. Es lo que nos toca a nosotros. No podemos decir aquí que es malo, porque desde el principio sabíamos que esos dos equipos tenían mejores grupos y que podían tener mejores resultados. Lo que pasa es que uno como dominicano siempre empuja y quiere creer. Pero yo soy de los que me pongo en una posición de razonamiento. Cuando comentamos aquí eso, lo hacemos con razonamiento. Pero la de Marileide y Paulino esta mañana, esa joven que todo el tiempo, bueno, la conocimos a ella cuando vimos el 4x400 mixto. Ella fue parte el sábado pasado de la medalla de plata de atletismo 4x400. Ella estuvo ahí. Ella fue la una de las que tuvo mejor participación. Señores, esta mujer hizo esta mañana 49-20. Ella corrió, perdónenme las damas, pero los varones corren más rápido. Eso es algo que nos permite la genética, un poco más fuerza. Nada más. No quiero que crean que estoy haciendo comparaciones, porque no soy machista. Pero ella corrió mejor que un hombre. Ahora, esa medalla de plata. Tú me permites dos minutos, porque yo tengo un comentario que no quiero ni que hacer otro, yo lo voy a aprovechar. Esa niña, esa joven, que para todos nosotros era desconocida, para nosotros, yo le voy a venir a decir aquí que la conocía. Yo ni sabía quién era esa joven. Y soy cronista deportivo. Imagínate la cantidad de personas que no sabían. Porque ahora no, ahora es como el Super Bowl, que hay muchísima gente que sabe de fútbol ese día. Como la serie final de cada evento, que todo el mundo va a un equipo. Y tuve gente que no sabe ni una mierda de lo que están hablando. Y se ponen a estar... Yo no sabía quién era esa jovencita. Y ahora, ella nos ha dado una lesión a nosotros. Grande, grande, grande como país. Grande como país. Porque estamos hablando de que ya tiene garantizado 8 millones de pesos con esa medalla de esta mañana y por lo menos un millón y algo con la medalla del sábado. Porque hay 5 integrantes en ese equipo de atletismo 4x400 mixto. Ustedes no vieron a Luguelín y Luguelín es parte de ese equipo. Quedaron los cuartos de Luguelín. Pero ella tiene 10 millones de pesos ahí garantizados. Esa joven. Por eso, cuando tú vas a unos Juegos Olímpicos, la gran esperanza es ganarla, ganar algo. ¿Por qué es la única manera de ella ser, de cambiar su vida? De cambiarla, de ser, de comer diferente, de dormir diferente. Y yo les pregunto a ustedes. Eso está muy bien, ¿eh? Esa es la motivación que el país, que el gobierno dominicano, por tradición, ha estado ofreciendo. Y esta es la primera vez que pasamos de dos medallas en unos Juegos Olímpicos. Comenzamos estos Juegos con 7. 1 en el 84, 1, 1 y 2 de 2. Sin embargo, ya tenemos 4 y vamos por la quinta. Vamos a conseguir 5. Son los Juegos más exitosos para la República Dominicana en todo el sentido de la palabra. Son los Juegos donde la motivación económica es la mayor de la historia. Crédito al presidente. Luis Sabinader y al ministro de Deporte. Pero yo no quiero quedarme callado con algo. ¿Te acuerdas que te dije? Un atleta de esos que andan ahí, no son los de béisbol, ni los de voleibol, que eso comen caliente. Los atletas de béisbol comen caliente, los de nosotros, los que están para allá. No les hace falta el dinerito. Ni tampoco a la de voleibol, que ganan más cuartos cada rato. Pero esto sí, y es mentira mío, cuando yo les digo a ustedes que un atleta de este tipo de nivel, de este rendimiento, de Juegos Olímpicos, de medallistas olímpicos, su mamá no tiene un televisor, su madre no tiene un televisor, porque no lo pueden comprar. Y ayer tiene el pelotero, el ex pelotero, Vladimir Guerrero, que escucharon una entrevista, como va a ser, Dios mío, y le manda el televisor para que pueda ver a su hija correr esta mañana. ¿Eso fue una de las historias más difíciles para las personas como yo? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué programa de alto rendimiento que me están hablando a mí de este país? Que un atleta no tiene ni siquiera una casa ni donde dormir. Un atleta así, que va a Tokio y que le mete la mano a todo el mundo, tiene que esperar a ganar una medalla para entonces que se le haga su casita. Ay, Dios mío, qué país es el mío, Padre Santo. Y después vienen a llamarme lo del ministerio y lo de que yo quepa, decime a mí que los cuatro, sí, pero si no se ganaba esa medalla. Ese atleta que es la que nos representa a nosotros en los Juegos Olímpicos, que son los más importantes del mundo, no tenía casa, no tenía ni un televisor su mamá. Entonces fue, pedió y ya, salimos de eso. No, un atleta que esté en ese nivel, que esté representándonos a nosotros, entre los mejores del mundo, no puede tener esa preocupación en su cabeza de un televisor. No estamos hablando de la casa, que sea de tres plantas, de que es un edificio, que sea un castillo. No, un atleta sí debe tener la comodidad básica necesaria para ir a practicar tranquilo. Ustedes se imaginan, señores, ustedes se imaginan que tengamos eso garantizado, que ahora como Abinader está tan bien y está haciendo la cosa de la mejor forma posible, porque me consta que está haciendo un gran esfuerzo. Entonces le haga un levantamiento a todos esos atletas que están en el Creso, que son de alto rendimiento, que son los que nos representan, y le da una chequeadita a esa gente. Y le dice, bueno, si conseguimos este resultado con Marilady, con Zacarías, son gente pobres, gente muy, 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 muy humilde. Imaginemos que con esa comodidad mínima de una casita, que si llueve no se mojen, que sus hijos vayan a la escuela con la mascotita en la mano, porque ellos no pueden trabajar. Ellos no pueden trabajar, tienen tiempo. El tiempo de ellos es entrenar porque son de alto rendimiento. Un atleta así entrena 8 y 10 horas al día. ¿Cuál es el tiempo que tiene para salir a trabajar y conseguir las cositas que necesitan en la casa? Tiene que proporcionarse el programa que ellas representen. Y los 30, 25 mil pesos, que ella no ganaba 30 mil. Porque yo ayer entrevisté a Catherine Rodríguez, que ya tiene 12 años en la selección de Taekwondo, y que ha estado en dos Juegos Olímpicos, y ella ahora está ganando 30 mil pesos. Entonces, Mariledi no va a ganar 30 mil pesos sin haber ganado esta medalla. Entonces, eso no es dinero. Debemos preocuparnos más, ser más coherentes, que nuestros atletas. Este mensaje que Mariledi nos está dejando muy claro, una mujer cristiana, una mujer que tiene una humildad que se sobresale por la ropa. Lo que más me impresionó de ella es eso. Y que el nivel de pobreza, nosotros no lo podamos controlar. Eso no, porque todos somos pobres. O sea, a eso vamos, a todo el mundo hay que comprar un televisor. No, no, no. Pero ella, que es la que nos representa, porque yo no soy el que representa al país en el Nuevo Olímpico. Es ella. Ella, antes de irse, antes de irse, que tenga donde dormir, que tenga la alimentación garantizada, las cositas básicas, que tenga un televisor, caramba. No esperar que ella sea campeona olímpica, subcampeona olímpica, o que sea medallista. Ya eso sería, eso ya sale una palabra difícil, porque estamos en medio de la celebración, en medio del júbilo, en medio de la alegría. Pero Jorge Luis, si yo dejo pasar este comentario para la otra semana, ya no tiene sentido. Porque fue que yo vi, ya no, no. Es ahora que Marileni sirva de ejemplo, porque cuando Félix Díaz ganó la medalla de oro en boxeo, también fue lo mismo. Se mojaba, tenía una casita que, imagínate tú, el único medallista va a ir así, era Félix Sánchez, que estaba parado. Félix Sánchez se crió en San Diego. Félix Sánchez intentó participar por los Estados Unidos, representando a Estados Unidos en cualquier actividad deportiva. No pudo, no clasificó, no calificó. Y por gracia de la vida, cayó aquí, porque era dominicano. Pero y Marileni intentó correr por los Estados Unidos de Norteamérica. No. Ella ni sabe dónde quedó el aeropuerto hasta ahora que se fue para, bueno, ya ha entrenado ya a otros niveles, pero por eso. Si no, no hay manera de que ella tenga una visa. ¿Seguro? Pues no tiene un televisor, ¿cómo le van a dar una visa a una gente así? Es lógico. Entonces, yo quiero que ustedes sepan, finalmente, lo que yo estoy tratando de decir aquí, por si acaso no se ha entendido, es que somos incoherentes. No tenemos esa parte todavía bien definida. El programa olímpico que ha mejorado con el Creso muchísimo y que ha mejorado el tema del Parni, que es el programa de mi directa, que es de alto rendimiento, como lo he mencionado más de 40 veces, ya esa palabra. Pero si son de alto rendimiento, deben tener el más alto rendimiento posible en lo que es su vida diaria. Me dice uno esta mañana, pero que si tienen hijos, que tienen esos muchachos. Oye, esa vaina. Entonces, el atleta no tiene una pareja. No puede tener un novio y que la preña y novio. Y ya. Entonces, el atleta ya no puede tener hijos, como el caso de Beatriz Pirón, que tiene una y que hace tres meses estaba todavía saliendo de... Señores, tenemos una heroína que se llama Marileide Paulino. Dos medallas. Ninguna mujer en la historia dominicana había ganado una en unos Juegos Olímpicos y ella tiene dos en estos Juegos de Tokio 2021. Yo me siento hoy más orgulloso que nunca. Mucho más que cuando ganamos el Clásico del Mundo. Mira que ese día yo me puse contentísimo porque yo estaba ahí, en béisbol. Pero todos esos tipos son ricos todos. La que no es rica es esta, que hoy gana medalla, le da la segunda República Dominicana y ella va a llevar a su casa 10 millones de pesos, que debieron ser 50 millones de pesos, porque hemos tenido historia. Y por eso están cayendo presos políticos, porque se robaron los cuatro de este país. Que se lo den a los atletas mejor y no que se lo roben los políticos.